contundente en este sentido, mientras Pablo Moctezuma decía que Alejandra Guzmán la desconoces cuando se toma un rompope porque se vuelve el cibernético, así la calificó, de agresiva, y también por su lado Alejandra dijo no, el que me pegaba era él, y aquí pues cada quien tiene su versión, cada quien tiene su versión, pero no sabemos cuál es la verdad de la situación. Ah no, la verdad solo lo saben ellos, pero él dice que él llegó a separarse de ella porque ella dice que se separa de él porque él le metió unas golpizas graves, y él dice que se separó de ella porque ella le metía ribotril, ribotril es una, son unas gotas que toman los adultos que medio te atarantan cuando no puedes dormir, entonces te dejan todo así como trapo, prohibitiva, primero, provocan adicción, segundo, están prohibidas totalmente en las niñas, y según Pablo Montero, no, no es Montero, es Montezuma, resulta, según lo que dice él, quiero decir, aquí no tengo yo nada que ver, que le daba ribotril a Frida Sofía cuando era chica, con esto, podía haberla hecho adicta, si es que eso realmente ocurrió, pero bueno. Pero dejó ver Alejandra que sí, efectivamente, su hija se sigue medicando, que desde los 15 años tuvieron que acudir a la clínica San Rafael para atenderla, que se está medicando Frida Sofía desde los 15 años, pero que dice que hay que tener mucho cuidado porque Frida Sofía se sigue empastillando, pero no lleva una disciplina de su medicamento, se hace sus coctelitos a su manera, y que también ese gran resentimiento que tiene con Alejandra Guzmán y odio, es porque Alejandra le quitó, aparte del dinero, le quitó el seguro médico que tenía en Estados Unidos, ese seguro médico que, donde los doctores le recetaban ese medicamento, que Frida Sofía, pues prácticamente dice Alejandra Guzmán, pues se la pasa empastillada, pero y ahora hasta le van a quitar las pastillas, entonces ese es su odio, su coraje. ¿Y de quién aprendió? ¿Y de quién aprendió a empastillar? Sí, estamos repitiendo patrones, pero aquí también es importante, Shanique, ver que la versión de cada uno de ellos es limpiar, ya cada quien su casa y su imagen, ¿eh? Ah, sí, ¿a quién lo crees? O sea, ya ese es el objetivo, yo voy a justificar mis errores, mis, sí, exacto, pero a mí, esta chavala no me va a venir a mí a ensuciar mi casa, y la chavala dice igual, la chavala también limpia sus culpas y dice a mí, los culpables de que yo sea así o de tal manera, son, todos tienen la culpa menos yo.